hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal el día del segundo vídeo especial algunas algunos consejos recomendaciones y también algunos outfits con camisa de mezclilla de color negro y decirles que si yo lo hago porque hace tres meses hice casi 25 vídeos sobre todos los tipos de camisas para hombre por lo menos las principales y que esos vídeos un buen apoyo entonces iré subiendo así semanalmente algún que otro vídeo también sobre camisas para para hombre camisas de amplio un poco más exóticas para tomar más usadas para cosas para de pronto ser originales y aprender a combinarlas y a vestirlas no así que bueno dejen los comentarios que de camisa quiere también que hablemos de las que ya no haya yo hablado antes y empezamos con lo primero que transmite esta camisa la camisa de mezclilla negra transmite una sensación de estilo urbano sofisticación y versatilidad el color negro agrega un toque elegancia y sobriedad mientras que el tejido de mezclilla conserva un aire de informalidad y robustez y esta combinación puede proyectar una imagen de seguridad y modernidad con un toque de rebeldía o actitud relajada con qué colores combinarla es combinarla con ropa de color blanco para un contraste clásico y elegante con gris porque añade un toque neutro que complementa al negro sin restarle protagonismo con azul especialmente en tonos claros como el azul cielo o el denim tradicional para un look un look equilibrado también puedes combinarlas con con rojo o rojos oscuros como el burdeo supino tinto para un toque de color vibrante y audaz con verde oliva o verde militar aporta un aire casual y moderno y con beige o khaki perfecto para un estilo relajado y natural y también con otro tono de negro de pronto un tono de más profundo para un outfit de pronto monocromático con distintos tonos de negro con qué colores evitar combinarla está combinar la tu camisa esta camisa con marrón oscuro para que pueda resultar en un look apagado y si encontraste suficiente con todos los fluorescentes porque pueden chocar demasiado con el negro y se entonar y en este y ya y puede ser lo creativo que tú quieras puedes mirarlo con todo el resto de gama de colores y texturas que más según usted no en ocasiones usarlas estas vienen bien para salidas informales y al para cenas casuales salidas con amigos y eventos sociales relajados vienen bien para eventos de trabajo creativos en el lugar donde el código de vestimenta sea flexible y se permite y se permita un toque personal de vestimenta también viene bien para conciertos o eventos musicales porque aporta un look moderno y algo rebelde y también puedes usarlas en fiestas o reuniones nocturnas porque es perfecta para un estilo sofisticado y casual a la vez si te está gustando este vídeo no te olvides dejar tu me gusta para así apoyar el crecimiento de este canal quinto punto en qué ocasiones no usarlas no la uses en eventos formales porque no es adecuada para bodas cenas o reuniones de negocios formales donde se requiere un código de vestimenta más estricto y no una prenda tan informal como esta camisa de pesclilla tampoco la uses en entrevistas de trabajo tradicionales al menos que la empresa tenga una cultura laboral muy informal es mejor optar por algo más clásico y profesional y tampoco viene bien para hacer ceremonias religiosas o eventos solemnes donde se espera un atendo más formal y discreto eventos de pronto como bautizos no es ideal porque es algo demasiado informal y tampoco obviamente como invitado a bodas muy informales yo sé que hay bodas muy informales muy populares por así decirlo o muy sigue pronto más 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 modernas donde pronto nos requiere que el invitado gaste 500 dólares en un atuendo pero de todas formas este tipo de bodas y permite algo más abierto pero tampoco algo tan tan informal así que amigos eso es todo lo dejo los dejo con los otros vídeos de camisas para que la se los vean